Algo de la matanza, vamos a buscar algo de la matanza. Vamos a adelantar que viene el rock en vivo, sí señor, para que lo quiera hacer. Con los piedras nos vamos a seguir bailando, algo de la música en el tiempo. Nosotros estamos calentando la pista, estamos calentando bien, apenas para que. Vamos a adelantar que viene a lo fuerte, como lo hacen el señor Oscar Dolante, la presencia de Sonido Spermi y por supuesto la presencia del grupo Fase. Bueno, pues nos piden parte de la música de antaño, de la música clásica para bailar y con mucho gusto nos proyectamos algo de las enormes dinamitas, y es que, venga, vamos a bailar algo de las enormes dinamitas para que, para ti que me lo viniste a pedir, después viene alguien de la matanza, por lo mientras viene el señor Lucho Arnaí. ¡Oye! Vamos a acérenle a la pista, acérenle a la pista, vamos a bailar algo de las enormes dinamitas. ¡Vamale! ¡Vamos a acérenle a la pista, acérenle a la pista! ¡Vamos a la pista, acérenle a la pista! ¡Vamos más para aquí, vamos para aquí, venga! La presencia del señor Lucho Arnaí. Serviendo del soporte del soporte. ¡Vamos más para aquí! ¿Qué dicen tú, Cacillo? ¡Salgamos! ¡Venga! ¿Cómo dicen? Una chica, que me llevo a donde quiera Señorita, a la orden, la llevo No, gracias, esto es una colpe, con el sombrero Una, 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 una Al chico, con el sombrero Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien ladrón Hacerme la competencia, al viejo de un sombrero Señorita de mi alma, es una preocupación Porque tengo entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que un alto de agua sobre uno Le abrazo, un juicio Y ese viejo de besos que regresa A ver, espada, se torne un grito Pa' del arco, se regresa Si me encuentro en parada, en la puerta Me lanzan de un movimiento que pico Pa' del arco, se regresa Si me encuentro en parada, en la puerta Me lanzan de un movimiento que pico Eso es todo el rato que pico Y me toque el vino Eso es todo el rato que pico Y me toque el vino Siempre vivo perdiendo Cuando el viejo me toma Siempre vivo perdiendo Para acá, mi gente, salmamos Dos pancillos Ahí están complacidos Complacidos Que pases que la montaña 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 El viejo de un sombrero Pa' del arco, se regresa Si me encuentro en parada, en la puerta Me lanzan de un movimiento que pico Y me toque el vino Pa' del arco, se regresa Si me encuentro en parada, en la puerta Me lanzan de un movimiento que pico Y me toque el vino Eso es todo el rato que pico Ya que aquí, dormiendo tranquilo Sip, si Si siempre vivo perdiendo Dik, si Cuando el viejo me toma Dik, si Si siempre vivo perdiendo Dik, si Cuando el viejo me toma Dik, si Ya me tiene mañana por él Dik, 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 dik Por él Siempre toca el pito Dik, dik Si tiene mañana por el pito ¡Pues que Loo! ¿El saludo ya va? ¡Suscríbete al canal!